Duante, planta de energía, prohibido entrar, alto volcán. Veamos, ¿dónde podría estar Bob Esponja? ¡Ajá! ¡Felicitaciones! Usted ha encontrado a su amigo. ¡Bob Esponja está justo detrás de esta puerta! ¡Ya voy, amigo! ¿Bob Esponja? ¿Dónde? ¡Ahí estás! ¡Resiste ahí! ¡Te liberaré de tus grilletes! ¡Ya estás bien, amigo! ¡Ve a tu lugar feliz! ¡No se preocupe, jovencita! ¡Trabajamos tan rápido como podemos! ¡Esa no fui yo! ¡Ese fue Bob Esponja! ¡Gracias, jovencito! ¡No te preocupes! ¡Es la oscuridad! ¡La oscuridad no tiene nada de malo! ¡Sólo tienes que preocuparte por lo que hay en ella! ¡Monstruos! ¡Espantos! ¡Demonios! ¡Payasos! ¡Brujas! ¡Hombres Lobo! ¡Payasos! ¡Cosas reptantes! ¡Payasos! ¡Reptantes! ¡Esos son los peores! ¡Payasos! ¡Reptantes! ¡Otra mofeta no! ¡¿Cómo volviste a vencerme?! ¡Oye tú! ¿Te parece gracioso encerrar a mi amigo? ¡Oye! ¡Te estoy hablando a ti! ¿Viste el tonto que arrancó esto? Por desgracia, no tengo idea de quién fuese tonto Lo que sí sé es que tú secuestraste a Bob Esponja No sé sobre tu amigo, solo soy el electricista ¡Oh! ¡Ya veo que eres el mentalista! ¡Pero ese vudú no borra lo que has hecho! Tienes que relajarte Toma asiento y cálmate Percebes, hay gente muy insistente Lo que tú digas, pero no te sientes sobre la palanca Ahora la atracción está atorada en la modalidad súper rápida peligrosa ¡Usted me dijo que me sentara! ¿Qué es ese sonido? El gran salón del romance ¡Abrázame, Bob Esponja! ¡El gran salón del romance! Está bien, está bien, creo que te oí No me sentaré sobre nada más Solo me apoyaré sobre esta pared Anular animatrólicos, peligro, no presión ¡Vaya, qué romántico! Marco Antonio y Cleopatra Lo imaginé más grande ¡Mira, Perlita! ¡Un dulce y adorable querubín! Perlita, no creo que este sea el túnel del guante ¡Es el túnel del mal! ¡Oh, Perlita! ¡Ay, chico tonto! ¡Oye, amigo! ¡Buenas instalaciones! ¡Gran presión de agua! Mundo guante, estación de bombeo Presión de agua extrema ¡Por la madre de Neptuno! ¿Qué es ese ruido? ¡No! ¡Vaya, estadiar! Supongo que eso resultó un tanto divertido ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Pobre Esponja es tu novio! ¡Cuántas veces tengo que decirlo! ¡Qué asco! ¡Asqueroso! ¡Oh, no lo niegues! Estabas abrazándolo y todos saben que eso significa que él es tu novio ¡Hola, chicos! ¡Ay, payaso reptante! ¡Payaso reptante! Ustedes entienden, chicas Para la posteridad ¿Terminas eso o no? ¡No! ¡No!